Rosa, que no hay rosas ya me tiran, pero escúchenlo por favor Te agradezco, Rosa, el primer momento Aquella caricia, aquel primer beso Te agradezco el baile, la cita primera Tu rubor de entonces y también espera Te agradezco todo, tus viejos, tu hermana La comida lista, la ropa planchada Tu fresca ternura, tu sexo invasiente Los hijos, la casa, nuestro continente Te agradezco, Rosa, aguantar mis vicios Berretín de naipes, rayad por abismo Te agradezco el mate, tu palabra buena Los trapos carentes de la noche se envena Ya sé que no es fácil, ¿qué querés que le haga? La vi y nos miramos, no sé quién lo entiende No quisiera herirte, pero así es la vida Perdóname, Rosa, me voy con María Aplausos 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 Aplausos